Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Dead Space 2 para Xbox 360. Muchísimas gracias a Lex83, a Gabers, a Drevin, a Besen y a Matías González por comentar el episodio anterior. También gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan. Bueno, vamos a continuar con la aventura. Quería grabar un episodio entre semana, pero la verdad que no tuve tiempo y además que el tiempo que tuve para viciarlo lo empleé en otros jueguitos. Estaba disfrutando mucho como el Remember Me, me lo terminé ayer. Muy buen juego de... ¿cómo es esto? Como un Hask and Slash, ¿no? Dejarse a hostias, a piñas. Bien, me dice que tengo que ir para allá. Y por esto... Ya se escucha... Ah, esto es lo que me dijo Matías, ¿no? ¿Se escuchan los murmullos ahí? Ahí se escuchó a Isa que recién. Me puedo ir para atrás, pero bueno, para atrás creo que es por donde vinimos y me parece que no había nada. O sea que creo que lo he revisado bastante bien. Así que nada, vamos para adelante mejor. Y recemos por encontrar rápidamente lo que son botiquines que creo. A ver... Ah, bueno, tengo un botiquín mediano. Me lo podía clavar ahora mismo, ¿no? Uy, qué poquita munición que tengo del rifle, boludo. Muy poquita. Vamos a tener que defendernos con la cortadora de plasma, lo cual no me molesta. Ya saben que soy... Bueno, estoy ahora tratando de acostumbrarme a los botones nuevamente. Quiero hacer esto ahí. Ya saben que soy un fanático de la cortadora de plasma. Bien, escáner. Vamos a ver qué hace esto. Tengo que bajar a reparar esa cosa. O sea que somos un ingeniero. Es nuestro trabajo. Y vamos a ver qué aventura nos depara ahí, ¿no? Qué cosas horribilantes. Por empezar, estoy la verdad que bastante fascinado con el audio. No le había prestado atención cuando llegamos en el episodio anterior a esta nave. Pero Matías me lo comentó y es verdad, ¿no? Los sonidos que se escuchan, esos murmullos, son bastante escalofriantes e inquietantes. Estoy intentando leer lo que me decía. No puedo hacer dos cosas. No puedo caminar y leer al mismo tiempo, chicos. Lo siento. Bueno, a ver. No sé si usar el botiquín porque me queda, en verdad, tengo, por lo que se ve ahí, más de la mitad de la vida. Pero ya saben que hay algunos monstruos que te pegan y hacen bastante mierda en muy poco tiempo. Bien, tenemos un ascensor. Supongo que tendremos que ir para abajo, seguramente, ¿no? Igualmente, por suerte, en todo lo que es el juego, creo que nunca elegimos piso. Siempre vamos automáticamente a donde debemos. Digo porque me ha tocado jugar a otro juego donde tenés que andar eligiendo planta y viendo a ver qué te falta en una, en otra. Eso también está bueno, ¿no? El tema de exploración y eso. Bueno, acá tenemos un baquito de mejoras. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Creo que no tenemos mucho equipamiento, mucho nodo, ¿va? Abre esto, si querés, por favor. Gracias. ¿Qué carajo es eso? Tenemos un mapita ahí o algo. Bueno, bueno. A ver. Acá, mira, una cajita esta para pisar. ¿Qué me vas a dar? ¿Dónde está? Ah, mira, voló la mierda, boludo. Más bala de la cortadora, bien. Vamos a pispear la máquina de mejora que... Ya les digo, me parece que... No, mira, tenemos dos nodos. Bueno, podemos utilizar uno o que sea. Y guardarnos uno por si aparece alguna puertita. Podríamos poner acá esto y... Le ponemos a la duración, ¿no? Ah, no. Ah, sí, 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 sí. Acá mismo. Le ponemos un puntito la duración. Esto hace que... Eh... Durever... Dice, se mejorará la duración en dos puntos. Pero no sabemos dos puntos si se refiere a dos segundos o a cuánto tiempo. Bueno, la verdad que uno en cuanto a tiempo no sabe cuánto dura. No sale ningún cronómetro ni nada ahí. Dura unos instantes nada más. Pero bueno, esperemos que se note. Que se note esos dos puntitos y... Que nos venga bien en alguna situación. Está buenísimo, loco, la... La nave así toda... Con estas lonas, ¿no? Como eh... Material radioactivo y todas estas cosas. Como que está clausurado, ¿no? Por allá tenemos que ir, ¿no? Y si vamos por acá... Oh, ¿qué nos encontramos acá? Un poquito plata. Bien. Dinerillo, dinerillo. El dinero es dinero. Mis ataques a motos de dinero. Otra cosa que se mueve sola. Bien, me acuerdo que con el L1 podemos correr. Bueno, con el LB. Pero ya saben que a mí me gusta ir... En plan despacito. Disfrutando del ambiente. Eso viene de acá, ¿no? Un calmante para la cabeza, quiero. No re sufriendo. Uy, acá hay algo. Más plata. Bien. Allá, eso parece un... Eso que está ahí en el piso parece ese un... Botiquín pequeño, ¿no? Tirado. Acá tenemos un punto de guardado. Bien. Esto que me está dejando ciego. A ver, nos indica que tenemos que irnos para allá. Bueno. De momento vamos a irnos. Sabemos que tenemos ahí un punto de guardado. Y no me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. No sé si vi alguna otra cosa interesante. ¿Por qué? No. La mesa mejora estaba en la otra habitación, más atrás. Para tener en cuenta. No recuerdo yo esta parte si la recorrimos en el 1, ¿eh? Eso sí que no... No me viene a la memoria. A ver... Por acá tenemos que ir, así que... Vamos para el otro lado, a ver qué... Qué nos encontramos. Y para allá, para allá. Bueno. Me caí todo con la explosión esa. Esta parte sí me suena muy familiar, ¿eh? Como uno de los primeros pasillos que recorremos en el 1. Y acá tenemos un registro sonoro. Vamos a escucharlo. Me dijo Matías que me perdí uno. El episodio anterior. ¿Has hecho tu último turno? ¿Lo ha hecho alguien? Creo que aquí ya no queda nadie. Anoche me perdí cuando se fue la luz y me caí por una rampa. Creo. O algo me hizo tropezar. Tengo agulladuras por toda la parte izquierda del cuerpo y me he torcido el tobillo. Seguro que no estás por aquí. Oigo algo cerca de mi taquilla. A la mierda me subo. No quiero volver aquí nunca más. Alto cagazo, tiancho. Warning. Live. Tram. Guay. ¿Tram guay? ¿Qué carajo es tram? Camino de tram. Pero tram no sé qué es. Y no es Donald tram. Authority... Bueno. Trabajadores de mantenimiento autorizados. Ah. Solo trabajadores autorizados a partir de este punto. Algo así, ¿no? A ver. ¿Con qué nos encontramos? Para allá. Oh. Bien munición. Perfecto. En esta partecita me parece que venían enemigos, eh. Me vino así como un pequeño flashback. O quizás era una zona más adelante parecida, ¿no? Es muy probable. Ahí escuché algo. Me pone re paranoico el juego, bro. Con los soniditos y toda la mierda. Bien. Esta zona se parece muchísimo a la primera... A la zona... Del uno. Donde utilizamos la... Una de las primeras veces creo lo de... Lo del estabilizador. Para pasar por una puerta. Creo, eh. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Esta vez le pegué, ¿viste, Nero? Vos que te reís, eh. Baja. Le quería pegar a otro y no me dejó. Eh... ¿Me dejás parar? Gracias, amigo. Gracias. No, hijo de puta. Con uno sigue vivo el chaval. Me da mucho miedo. Me voy a curar. ¿Te morís o qué? Papá. Dale. Pero ya moríte la concha de tu hermana. Ahí tenés, forro. Me hizo mierda. Y ya me gasté el... Ah, no. Ahí está. Una curación. Ah, creo que habíamos agarrado otra, ¿no? Y ahora sí que no tengo nada. No, no tengo nada de curación. Ah, puta madre. ¿Cómo la manqué, boludo? Como me dijo Dreville en el comentario. Me noté oxidado en el capítulo anterior. Bueno, en este es lo mismo. Estoy ahí... Manqueando como un campeón. Bueno, continuamos. Tengo que ir para adelante todavía. Seguramente va a salir otro amigo. Y ahora voy a... A tener problemas. Bueno, tenemos... Esto que nos va a venir... Muy, muy bien. No sé si te llena completo. Creo que esto me lo había mencionado Matías. No sé si te llena en la mitad nada más. Normalmente lo vamos a usar. Ahí está. Nos cargamos. Para tener dos disparos por lo menos del estabilizador. Y... Si viene otro... Otro enemigo poder... Defendernos un poquito mejor. Allá hay un poco de vida. Que me viene perfecto. Y... Oh... También empecé a disparar de lejos. Y cuando te acerques... Voy a intentar... Pegar... Con la mierda esa. Haciendo este fallo. Y ahora... Nos atrejamos un poco más. Otro más. Y aléjate. Aléjate. ¡Ay, hijo de puta! Me golpeé el bol. ¡Corre, Isaac! Estás a un toque. ¿Esto me parece que había pegado en la espalda o qué? Se murió así, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Loco, qué onda! Esto me viene bien. Lo usamos ya. O ya. Que van a dejar de venir, ¿no? Supongo yo. Carga, carga. Un explote, forro. ¡Grención! A ver. No tenemos nada para cargarnos la vida. Acá atrás no quedó nada, no. Bueno. Seguimos para adelante. Que creo, ¿verdad? Para allá, ¿no? Sí. Porque en estas situaciones siempre me mareo, me pierdo. Como voy, vengo, trato de esquivar. Después no sé para dónde estoy. Según Matías dice que esto ya no suelta bichos. O ya. Vale. ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Ostras! Grande Matías, ¿no? Yo pensaba que cuando estaban así, aunque estuviesen muertos y le... Le pegabas un tiro... Reventaban y largaban los bichitos esos. ¿Esto explotará? Parece que no. ¿Ven? Una puerta así creo que era la que se abría y se cerraba o algo así en el 1. Yo agarré la vida y me lo usé, ¿no? El toque. Sí. Eh... Y usábamos ahí por primera vez creo la... El estabilizador. Mirá, acá nos recargan. Nos viene muy bien. Se están cayendo cajas de ahí arriba, no me gusta nada. Vale, vale, cargate esto. Alguien tiró cajas de ahí arriba, eh. Bueno, ahí tenemos el típico puzzlecito. Lo puede hacer solo Isaac. Así que vamos a venir para acá. Mirá, un nodito. Bien, perfecto. Nos viene... Cojonudo. Y ahora... Ah, por acá abajo. Qué boludo. ¡Pulleyito, pulleyito! Por acá no, por acá no. Acá. Buscamos el siguiente. Seguimos girando. Acá. Otro más. Por acá no. Acá. Inició. Ahora supongo que funciona el elevador o la rampa. Que carajo sea esto. Un ascensor, ¿no? Un elevador de carga. Ahí lo hice. Vale. Qué bueno que los carteles estén en español también, eh. Ten cuidado. Bueno, algunos. Otros me parece que no. Por ejemplo, los de arriba de las puertas me parece que están en inglés. Creo, ¿eh? Ahora mismo no... No lo puedo decir con exactitud. Tenemos otra rosita. En cierto lugar me lo acuerdo. Creo que cada vez que pasamos de capítulo en el otro, o en varios capítulos del primero, nos tomábamos siempre un trencito para otro barrio. Algo así era, creo. Bien. Munición del rifle. Uh, más. Buenísimo. A ver cuánto tenemos ya. Eh... Y tocamos acá. Nos dice... ¡Uy! 348. Bien. Me gusta, me gusta. Alerta. La cubierta de ingeniería no ha completado la defensa y la descontaminación finales. No pasa nada. Me la aguanto igual, guacho. Acá tengo para grabar. Algunos casilleros para ultrajar. Jajaja. 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 A ver si escuchó un... ¡Waaaaaa! Jajaja. ¡Voy a matarte! Jajaja. Por ahí tenemos que ir. Uh, el parpadeo de las luces me pone medio... Jajaja. Jajaja. Me pone medio loco, eh. Bueno, a ver. Eh... Tenemos de plata 15.000. Este es el inventario. Tenemos algún semiconductor. Sí, uno de diamante. Se vende por 25.000. Qué buena onda, ¿verdad? Así que nada. Vamos a vender la munición que no utilizamos porque no tenemos esas armas. Todo lo demás nos lo quedamos. Y por acá me podría comprar... Un... Uno. Dos. Tres. Y cuatro nodos. Y a la mierda. Cuatro noditos. Ya tenemos seis. O sea que... Podemos mejorar un poquito más el estabilizador. Eso va a venir muy bien. A ver qué hay por acá. Vamos a tratar de explorar bien. Y de no dejarme lugares. Lo que pasa es que la otra vez... La otra vez había encontrado un lugar. Que había unos lasers. Que me lo... Me lo destacó. Mantía en un comentario. Y... Y... Y claro. Después... Me fui por otro lado. Que era el lado correcto. Vamos a grabar en el slot número uno. Y... Me olvidé revisar el otro lugar. Que había descubierto. Era ese lugar donde estaban los lasers. Era como una rampita hacia arriba. Y según Matías... Querés recordar que por ahí había un... Un registro de texto. Un audio o algo así. Así que bueno. Eso ha quedado ya... En el pasado lamentablemente. A ver. Por allá tengo que ir. Y esta puerta parece que se puede abrir. Se desbloqueó. Se desbloqueó. Ah, pero por acá vine. Ah, pero que... La vi, sos re especial, eh. Conchata. No pedí ni cuenta, ¿verdad? Dí tantas vueltitas acá que no... No tenía ni idea que había venido por ahí. Vamos. Tomamos el sensor. Yo supongo que seguimos bajando. Bueno, ventilador, eh. Aunque van un poquito lentos, amigo. Ah, sale algún bicho por acá. Eh, eh, eh. Registro sonido. ¿Dónde? Ah, en el piso. Ni lo vi, boludo. Dr. Heidi Lachford. Resumen de investigación. Análisis de materia orgánica. Hemos realizado hallazgos sorprendentes relacionados con el material residual que encontramos por todo el Isimura. No quiero pasar para que no... Se corte el audio. Después, algo mucho más inquietante. Cobra vida en presencia de una señal de la efigie. La única conclusión que podemos extraer es que la tripulación del Isimura al completo se infectó. Se reconvirtió y se transformó en un residuo caldoso de ADN cuando la efigie de AX-7 fue destruida. Lo que pasa es que por ahí si viene alguna animación o acá o algo y yo no lo sabía. Por ahí cortaba el audio. No quería que pase eso. Bien, más casilleros. Platicca, platicca. Me viene bien que me gasté todo, ¿no? Ahí adentro me parece que se pudre todo, ¿eh? Y por acá podemos entrar. Y por acá hay que cambiar más casilleros o algo así. Un banco de mejora. Bien, me viene al pelete. Qué boludo que no compré un poquito de medicina, ¿no? Pero bueno, a ver qué podemos mejorar. No sé si darle otra vez al estabilizador. El módulo estabilizado de esta... Ah, no. Antes mejoré esto, ¿no? ¿O qué mejoré? No, esto mejoré. Esto que hace a ver para... Vamos a ver con detalle. Mejora el aire. Ah, esto ya le puso unos puntitos. Aire, aire. Y esto es... 50% más de daño por empalamiento cinético. Y esto es... Si mejorarán los puntos de resistencia, 25 puntos. Bueno. Es como que mejora la defensa. Me juego mejor por el estabilizador. Así que vamos a poner un puntito acá obligatorio. Y ponemos más duración. Perfecto. Y esto es... Se mejora el número de disparos en uno. Oh. Eso está bueno. Tenemos otro ahí. Y acá tenemos más duración. O otro disparo más. Podría poner uno de estos dos. Y quedarme con un nodo. Le voy a poner duración. Ahí. Ahí. Y nos quedamos con un nodito. Perfecto. Eh... Acá no había, creo, para guardar. Ya guardamos... Hace nada. En unos... En unos cuartos. En unos... Pasillos anteriores a esto. Así que nada. Vamos para adentro. Y seguramente acá... Esto sí que casi lo recuerdo. ¿Qué es esto? Un nodito, eh? Ah, no. Un estabilizador. Lo agarramos. Descontaminación. Acá va a caer, pero... Van a caer todos acá, eh. A ver por dónde cae el primero. Lo que pasa es que no era ahora. Y es cuando salimos. Sí, porque esto, claro, era así. La onda era así. Que esto te ponía re tenso. Te ponía re tenso. Y... Y pasabas, ¿no? Y dices... Ah, bueno, no pasó nada. Y cuando volvés... Vuelve a pasar lo mismo. Y... Y ahí... Como que te relajás. Y dices... Ah, no. No pasa nada. Es el aire de mierda este. Y ahí sí se ve. Se pudre mal. A ver si no me deja mal la... La... Mi memoria, eh. A ver si era así. Uh, la conciencia. No vi bien que era uno de estos y me... Guasqueo me dejó todo lento. Estuvo pedajoso. Eh, eh, eh. Calmado, calmado, loco. Calmadito, eh. Calmado, papá. Ahí. Allá tenemos cajita. Vamos a ver... A este muchacho. Antes de que desaparezca. A ver si me deja algo... Ah, se me dejó... Medicina. Colpita. Gordo. De mierda. Ah, ya explotó. Qué puto que es, boludo. Y me... Está viniendo otro para atrás. Un por... ...vámonos para allá. Otro para acá. Pagamos esto. Me tomo un poco de distancia. el bicho de este mierda que te hablo uuuh ya se me subieron arriba uuuh ya se me subieron arriba no se si quedó uno vivo hoy en la vuelta creo que no porque terminó en música es pelote loco medicina, gracias perfecto, este muchacho quiere que vaya para allá así que nos vamos directamente para el otro lado esto me hace recordar a un tentáculo que salía en el en el primero creo creo que era en el primero, que salía de esas paredes así y había que pegarle por esta puerta vine yo si no? si entonces vamos para acá, que vivimos la cajita esta si no tu gorro de la cajita hay un tomas de tola hay un tomas de tola si me decís muere puto balita, balita, gracias tenemos algo más de vida? si, un botiquín pequeño bien bien, bien, bien y acá que onda? esto me esta dejando ciego loco lo puedo hacer mierda? si lo di vuelta de joya ah mira que había acá un nodo y un amiguito por acá y un amiguito por acá los gerados los dos, no? si pero moriste moriste che vos? hijo de puta otra vez por favor me quieren hacer un gunbang pero... de aquellos, eh? esas son las versiones negritas de los... de los bichos que son más potentes, eh? bien, ahora si vamos para donde nos pidan valió la pena volver ahí por el nodito pero... si por aquí a ver si se me... Me llena el estabilizador solito Igual tenemos, ¿no? Para cargar, creo que sí Ah, no, mirá, no tengo más ¿Qué carajo es esto? Roblones Cartucho de roblones de eyección rápida Para la remachadora Tamaño del bloque de ranuras de inventario 30 Ah, mirá La remachadora, la verdad, no sé cuál es En este momento Se me nubló la mente Más de lo habitual Bien, tenemos un SAVE Vamos a utilizarlo Que venimos piloteándola bien Todavía la perdimos, creo Todavía no la manqué esa flor Che, loco, ¿qué onda? A veces tengo tocado ese botón No sé qué pasa Eh, grabamos en la 1, ¿no? Sí Venimos con lo mismo Perfecto, ya grabamos Uh, 26 minutos Creo que podría dejar el episodio por acá, ¿eh? Uh, gracias Buena onda Me gustan los escenarios con gravedad cero Están muy bien hechos Acá recordemos Podemos volar Despegamos con R3, ¿era? No RL3 Vamos, cachabrum Sí, mira, mata Y recordemos que acá Normalmente no hay Ah, bueno No estamos en el espacio Estamos nada más que gravedad cero Así que sonido tendría que haber, ¿no? De hecho, los disparos creo que se escuchan Normal Bueno, a ver Estas mierdas que están por acá Me da la impresión de que tengo que ir por acá Así, a simple vista, ¿eh? La verdad que bastante intuitivo el juego muchas veces No es un juego difícil Como dice Matías y el negro Que incluso Da como para jugarlo en primera distancia en difícil, ¿eh? Para poder disfrutarlo un poco más Y que sea un poco más agobiante Oye, me falta una de esas partes No sé dónde Acá, ¿lo de esto es munición? Bien, derriste Perfecto Poner RB Nos acomodamos Ahí está, mirá No sé si es como un rompecabezas Y habrá que Porque ven que tiene como un seguimiento Ven, por ejemplo, este acá A ver Sí, iría Sí, perfecto Acá iría uno que tenga Un caño que conecte estos dos Vamos a ver si lo encontramos Allá abajo hay algo titilando ¿Será esto? ¿Ves? Este tenía un caño Que es este de acá, creo Ahí Perfecto Valtaría ese otro A ver si lo encontramos ¡Wiii! Muy mareo Ahí, ahí, ahí Ah, un estabilizador Allá En un pasillo Esto No, nadie A ver Esto que es un Semiconductor Ah, no, un diagrama Diagrama Adquirido Ay, no llegué a leer de qué era Algo de cañón Me pensé que decía A ver Quiere que vaya por acá Ah, pero no puedo No, no Primero tengo que activar esto de acá Uy, qué mareo Va, mareo no Me pierdo, me pierdo Me pierdo ahí porque está muy oscuro Esto no es Esto no es Son luces Hay un elevador Acá, mirá Tenemos que buscar la luz parpadeante La colocamos en su lugar Y creo que ya está Esto empieza a girar ¿Qué logramos con esto? ¿Puede saber? ¿Alguno de los elevadores funciona? ¿O qué? ¿O esto está mal conectado? No, no Porque empezó a andar Bien, nos manda a rayar A ver Bajamos Podemos activar esto Ah, listo Ahora hay gravedad Ok, doki Se escuchan muchas cosas feas Oh, para, para, para No, me caí todo Porque recordaba un lugar así Ah, esto Esto es lo que recordaba Eso que te hace re mierda Si te agarra Acá tenemos que ir Así vamos a la siguiente Acá bajan los frames Con tanta cosa Yo puedo Ahora podría bajar Pero No sé para qué En este momento Vamos a ir por donde nos manda Uh, ya va a 30 minutos Que garrón Que garrón Un sabe Pero qué glorioso sabe Hermano No sé si es el mismo Que hicimos antes Pero bueno Me viene de lujo Así que vamos a guardar Y vamos a dejar El episodio Por ahí Intentaré Ya le digo No prometo nada Se lo dije a Matío En un comentario Pero intentaré Grabar esta semana Para poder subir Al menos Dos episodios Por semana Y no uno Como estoy haciendo Últimamente Así que Muchas gracias Por la paciencia Muchas gracias Por la buena onda Por los comentarios Por todo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos